Bueno, una tormenta muy fuerte, ha entrado mucho viento con arremolinado y luego de eso mucha piedra con bastante daño en la localidad en especial en toda esta zona de costa y bueno, algunos techos en algún establecimiento, alguna casa de familia por suerte hasta el momento no hemos tenido referencia de datos físicos pero bueno, muchos árboles caídos, cables cortados, se nos había cortado la ruta balnearia y en este lugar, esta carpa acá que se ha volado, también por suerte sin daños pero hemos tenido unas primeras imágenes de este tornado que se acercaba y bueno, da la magnitud, hay una lancha dada vuelta todavía que estaban trabajando allí para reubicarla movió todas las embarcaciones también allí y bueno, daños de todo tipo el arbolito de navidad tan lindo que habíamos estrenado quebró la fuerza, hizo que se quebrara hasta la columna de soporte que da la magnitud del viento que ha habido bueno, hizo pensar en que podía llegar a ser un tornado una especie de... bueno, un fenómeno obviamente que no está bien definido pero algunas imágenes que se tomaron en el momento de la tormenta realmente fueron impactantes sí, están para analizarlas pero lo que se veía a la distancia parecían tornados y hay una imagen que aparentan dos tornados de todas formas, bueno, fue muy fuerte el viento y luego la piedra, piedra grande también que terminó de ocasionar daños rompiendo vidrios, agollando autos con, bueno, pérdidas lamentables de estos fenómenos que cada tanto ocurren bueno, estuvimos viendo que ya se está trabajando en el área social para recibir algún tipo de solicitud de colaboración de parte del municipio para alguna gente que haya sacado daño sí, ya nos hemos comunicado con el legislador Prato con el secretario de comunicación Manuel Calvo también nos ha hablado Gustavo Medina del Ministerio de Desarrollo Social están en conocimiento de la situación aprovechamos para decirle a las familias que hayan tenido daños materiales en las casas que se arrimen a la municipalidad así ya tenemos los formularios nos estaban pasando en estos momentos para hacer la gestión y las solicitudes de apoyo que hagan falta para cubrir parte de esos daños o los daños generados por el evento y las solicitudes de apoyo que hagan falta de la comunidad